hola qué tal estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de rey mi tv hoy vamos a hacer una broma mi bailarina para esta broma la cómplice va a ser la prima ahí está la prima ella se va a esconder atrás en el en la cajuela justamente venimos a recogerle aquí a la jasmine porque tenemos que ir a un concierto entonces me dijo que estaba jugando por acá no sé creo que hay una cancha por acá le vamos a recoger y de aquí a unos 15 minutos no ni mucho unos 5 minutos hay un motel que se llama la miel entonces la broma va a consistir en que yo me voy a declarar a decirle que sí que no tienes novio que bla 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 tu novio está lejos y que ya pues mucho tiempo que nada de nada entonces le voy a decir que en pocas palabras le va a proponer una propuesta indecente y vamos a ver cómo reaccionar así que acompañen amigos bienvenidos a esta broma ahorita estamos por acá miren ahorita vamos a pitar para ver vamos a esconder la cámara ahí viene ahí viene ahí viene ahí está la jasmine ahí está la jasmine se va a poner interesante ahí viene ahí viene ahí viene amigos ahí viene ahí viene vamos a poner la cámara oculta hola 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 qué tal pitufina qué tal esos goles y metiste goles o no full o nada que ver estoy feliz y enojado ahí está ahí está llegando y destrozando las cosas qué más jasmine qué tal te fue la jugada si jugaste bien o no si hiciste goles o no qué te pasó que estás cara de mala noche a la cara de chucha aquí te veo creo que ha estado por ahí de copas o qué no tomas no tomas poco pero eso tuvo que doler qué estás con hambre con sueño o qué todo lista para esta noche a darle con feo no vamos a recoger a los otros chicos a ver a ver qué onda claro pues por qué no va a venir quién ha dicho que no va a venir ella todos los chicos van a venir sólo en el vicio por qué eres viciosa ahí ya dejando de bromas dejan de cosas sigues con tu novio que tenías de nada que ver pero tu novio está lejos lo dijiste por un demonio lo que faltaba o sea ahorita ahorita nada de nada nada que ver o sea salir con alguien andar o tienes así como quién dice quién sabe si tienes pulitas aparte o no no me parece que este chico sea muy listo no me tienes que ser fiel pero tu que ver es que todas mienten por eso yo también pero no hay ese sentido hay que sentirme en cierto es no, no puede ser para mí o sea que tú eres más fiel y es verdadero no te creo Sí, es un bebé de cuantito ¿En serio? ¿Si has venido por aquí o no? ¿Conoces tus lugares o no? ¿Cuándo está donde? ¿Aquí se la contesta? ¿En serio? ¿Más con esos? Esos del Killa, Rai, me estaban haciendo las ruinas de las ruinas de los incas No sé mucho de historia, ¿qué haría yo? ¿No? ¿Sólo he visto? Ando perdido yo Oye ¿No has venido acá? No, acá vamos a un lugar A un lugar medio chévere, fue aquí ¿Adió, mamá? ¿Convenidas a Cañar? ¿Soy el chífalo? Sí, soy el chífalo ¿A dónde va por aquí? ¿No has venido por aquí? ¿No? ¿Si se ha hecho a Cañar? Claro, desde lejos ¿Por qué no vas a salir a Cañar? ¿Qué es? Cráf, Smarties, Geryeas Oiga, ¿qué le pasa? ¿Para qué entra aquí? ¡Aló! Buenas tardes, bienvenido a hotel y en la habitación 5, pase por favor ¡Gracias! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Buenas tardes ¿Para estar en el camino, además? ¡Sí! Ese es un verdadero hombre ¿Estás enojado? Oiga, ¿qué le pasa? ¡Algo anda mal! ¡Poste, es serio! ¿Pero es que piensa que te va a gustar entrar, o sea... ¿Me entiendes? Sí, tranquila, no ha pasado nada ¡El macho! Igual, o sea, no ha pasado nada, o sea, igual ya O sea, igual ya, tranquila, sí Ya no ha pasado nada Igual Tú y yo sabemos que no ha pasado nada Y ya, o sea, tranquilo Vamos a seguir trabajando Vamos a seguir, o sea... ¡Ya basta, Freezer! Pero Ya tranquila, no ha pasado nada, sí No, no... Y disculpa si te hice sentir mal Si te hice sentir, no sé, como mujer Yo sé que te sentiste mal O a lo mejor pensaste que... Usted pensó mal de mí Yo te creo Es que, es que no sé Es que siempre te has puesto así como que coqueta Así como que de bromas Así como que me has dado así Como que me has dado señales de que... O sea, me has hecho entender de que quizás quieres algo conmigo Y no sé, o sea, tal vez me confundí Y te pido disculpas, ¿me entiendes? O sea, yo soy chistosa y todo Pero para que usted se entienda esas cosas Está mal Y mejor Que termine la amistad, el trabajo y todo Es en serio Ese día algo cambió dentro del otro Sí, pero o sea, ya te estoy pidiendo disculpas Ya estoy diciendo que no volverá a pasar y... No, o sea, sí, pero ya no puedo ir a seguir trabajando No veremos qué sucede Estoy un poco nervioso O sea, sinceramente esto ya no me da confianza de seguir trabajando así ¿Wow? ¿Tanto así? Pero si tú sabes que no pasó nada Esto no era parte del trabajo O sea, tú sabes que no pasó nada y igual, o sea... No pasó nada, pero... Hasta la situación donde llego Mejor yo... Me voy y... Mejor de ahí, busque usted a alguien con quien quiera andar así en sus cosas Yo no, estoy parecido ¿Coincidencial? ¡No lo creo! ¿Es en serio? ¿Te vas? Sí, búsquese nada más a otra bailarina ¿Serio? Y él le doyó la ropa después Mi corazón tiene pura bailarina ¡Ay! Oye, Mishy, 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 Mishy Se cabrió, se cabrió la man, se cabrió Me dijo que se va Me dijo que se va, me dijo que se va Amigos, se cabrió, se cabrió la bailarina, se va Me dijo que se va Vamos a seguirle, a decirle que era una broma, vamos a seguirle Ya te abro la puerta, ya te abro la puerta Eres un monstruo A ver, a ver, ¿qué pasó? Ya se va por abajo, ya se va por abajo Ya se va por abajo Baja, 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 Mishy, baja, baja, se puede ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre, perra, corre! Hola Sonríe, sonríe, eso es una broma Eso es una broma nomás Sonríe, sonríe Y la idea fue de ella, de ella, de ella fue la idea de ella Ella dijo hagamos eso a mi prima Están acá, vienen, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Y qué ibas a decir a tu mami? Esos bastardos me mintieron No, ella fue de la idea, ella fue de la idea Es una broma, ya Es una broma, ya Ya sabes que Ahorita estamos comenzando con el proyecto para Reimi TV Y todo se vale Y eso que no está aquí el DJ Porque el DJ si te hubiese llevado al hotel, de verdad Ahí si pagabas piso Bueno amigos, eso ha sido una broma por el día de hoy Le hice una broma acá a mi pequeña bailarina Así que se vienen más proyectos Síganos a través de Reimi TV Chao, chao Yo me vengaré, es una humillación para todos